Se siguen adelantando en los diferentes barrios de la ciudad el programa de autopavimentación de la administración local que busca mejorar las vías del puerto petrolero. Alrededor del tanque elevado se empezaron a hacer los trabajos de pavimentación, lo cual va a mejorar la circulación de los vehículos de ese sector. Es una obra de aproximadamente unos 150 metros, va a favorecer más o menos unas 50 familias, un costo de aproximadamente unos 120 millones de pesos. Igualmente también en el sector del nuevo cincuentenario, Ciudadela Cincuentenario, también estamos empezando en el día de hoy. El martes estaremos empezando ya en el barrio Los Lagos, de manera que logramos en este momento tener más o menos siete frentes de trabajo en todo el proyecto de autopavimentación. Fernando Andradez además resaltó la importancia de este programa de la administración y la gran inversión que se le hace al mismo. Un proyecto bandera de este gobierno, la instrucción que nos ha dado nuestro alcalde es redoblar esfuerzos, demostrar que este gobierno está ejecutando obras, que la comunidad tiene todo el respaldo a este gobierno y eso es lo que estamos haciendo y eso se demuestra con hechos y con obras. Se espera que el programa de autopavimentación llegue a más barrios del puerto petrolero en los que se necesita de una intervención para el mejoramiento de las vías.